...de evidencia un legado que establece las veces de desarrollo institucional en la transformación integral judicial. Gracias a esto, actores de la sociedad civil hoy ven una institución más profesional, transparente y legítima. Este programa, con su visión, permitió que nuestra Policía Nacional hoy cuente con un sistema integral de gestión que incluye modelos que hacen posible avanzar en el desarrollo y la identidad institucional y con ello consolidar la efectividad del servicio de policía y la confianza en nuestros policías. La Policía Nacional y el resto del mundo, así como también a la institución. Gracias por ver el video.